¡Vota Porich! Vota Gabriel, vota Gabriel, y le cerramos la puerta al pasita aquel. Vota Gabriel, vota Gabriel, y que los milicos se devuelvan al cuartel. Vota Gabriel, vota Gabriel, al local de votación partamos en tropeel. Vota Gabriel, vota Gabriel, y que el general se quede sin su coronel. Vota Gabriel, vota Gabriel, y que el general se quede sin su coronel.